de la reforma laboral en el Congreso, por ejemplo, con los cambios en el recargo nocturno. Contraloría de Antioquia reporta que este año ha recuperado más de 97 mil millones de pesos en fallos de responsabilidad fiscal. Aunque en Antioquia se siguen registrando empresas en cámaras de comercio, la mayoría nace sin conocer el sector donde va a competir. Mañana vencerá el plazo para retirar de los supermercados los alimentos sin etiquetado frontal de riesgo alimentario. Verificadores de recomendaciones de la Comisión de la Verdad alertan al gobierno sobre necesidades para la no repetición de la violencia. Mañana en El Amistoso Ante México, Néstor Lorenzo podría darle minutos a los jugadores que aún no debutan con la selección. Seis jugadores terminan su vínculo con Independiente Medellín. Por ahora, se ha confirmado la salida de Jonathan Marulanda. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Esta noche, el Grupo Suramérica cerrará su temporada con el Concierto de la Villa, un show navideño para todos los públicos. Durante dos días, Tele Antioquia le brindó un taller de estructuración de negocios a emprendedores que han participado en producciones como El Bazar y La Región se siente. Los detalles en minutos.